Hola, soy yo de nuevo. Buenas a todos. Hoy les estaré cantando una balada. Lo siento por estos días que no pude hacerle otros videos. Lo que pasa es que como toda persona tenemos ocupaciones y a veces ni nos queda tiempo. La balada que les voy a estar cantando hoy es de las hermanas mexicanas. Ash, hoy te dejo en libertad. Espero que les guste. Ash, hoy te dejo en libertad. Me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Es sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rencores. No te odio, no hay rencores. Simplemente el corazón ya no está. Tu corazón ya no está. Se han perdido los colores. Ya tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Es sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo. Y ver que aún con mi calor, tú sigues teniendo frío. Tú me quieres pero yo te amo. Esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando. Es sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr. Que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad.